La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pregúntale si está Efraín con ella ¿Estás bien contigo? ¿Qué te dice? No sé, no se le quita la risa de la cara Bueno, pues disfruta mejor su sonrisa Luego le preguntamos por Efraín Disfruta la sonrisa de tu mamita Y recuerda que ella se comunica por aquí, por medio de tu mente Escucha qué te dice Y repite todo lo que te deja Efraín está bien Efraín está bien No te preocupes Pregúntale si tiene algún mensaje para la familia O para ti O para ti A ver, tienes un mensaje porque me gusta escucharlo y saber Pero hay veces que no entiendo, no escucho nada La información llega directo a tu mente Como si tú mismo la pensaras Estén hepática Y ahora seguir repitiendo lo que te dice Todavía está en la cocina, pero no sé, nomás está muy sonriente Te sientes feliz de que esté tan sonriente Sí Pues eso, disfruta eso Y platícale que cuando la operaron tú sentiste como feo porque no se parecía a ella Como le cortaron todo el pelo y no parecía que fuera mamá Platica con ella Y dile Y a ver qué te dice Ella dice que ya pasó Eso ya pasó Está cocinando un arroz para mí Huele rico Sí Sí Y ya está el Efraín Ahí está el Efraín Sí Mira qué bonito También dale un abrazo a tu hermano Dile todo lo que lo quieres Sí Es adolescente Es adolescente Ajá Mi mamá le está mandando que traiga un pedazo de pescado al mercado Ajá ¿Al mercado? Sí Mira Que le pongan mucho limón Ajá Mira qué bonito Pero es que a Luis de niño le gusta el pescado con mucho limón Y mi mamá me jugó la broma de que el pescado tenía... Luis lo quería del mercado mi mamá cocinó el pescado y se lo dio a Efraín para que se lo pasara por el patio de atrás y hacerme creer que era el pescado del mercado mi mamá no se está riendo de la broma que se están haciendo mira que bonito estás contenta, ¿verdad que sí Luis? dile a Efraín que sí te la creíste ¿sí te la creíste o no? Luis el niño se la creyó Luis el grande el que está viendo todo está torcido en la risa claro ahora siente toda esa alegría pero sobre todo los aromas dime a qué huele a esa cocina tan rico huele al limón del pescado arroz y frijol mira que rico y las tortillas ahora llena tu corazón de ese amor dice mi mamá que no me preocupe no te preocupes que todo está bien y va a salir bien mira que bonito ahora que está mamá allí trae a papá a tu mente y pídele perdón también no solamente perdones también hay que pedir perdón para ya no debernos nada ¿cierto? yo le pido perdón pero mi papá no por eso no ha llegado para la casa pero eso lo puedes pedir desde aquí con tu mente y tu corazón porque recuerda que su espíritu no tiene tiempo y tampoco tiene cuerpo mi mamá me pone la cabeza en la... perdón en su mano en la cabeza en mi cabeza y me abraza ¿te gusta sentir ese cariño? ¿verdad que sí? puedes disfrutar mira que bonito pero no habla mi mamá es que no necesita hablar porque todo llega aquí recuerda todo llega aquí esa información llega aquí ahora solamente escucha con tu corazón eso es suficiente y a veces ni se necesita hablar porque para el amor no hay diálogo necesario solo se siente Efraín está sentado en la mesa del rincón nada más muy sonriente pregúntale a Efraín si está en la luz ¿estás en la luz? dice que sí mira que bonito ya no te duele no, dice que ya no pues no, claro que no es que en la luz no hay cáncer el cáncer está acá en esta dimensión que está muy contento o si se le ve en la cara ¿verdad que sí? yo estaba preocupado porque como él había tenido vicios está preocupado que no estuviera en la luz pero dice que sí mira que bonito es que los maestros son puro amor y siempre nos perdonan nuestras tonteras o pregúntale a ver ¿qué te dice? mi mamá me abraza mucho siente su amor siente todo su amor apriétala mucho siente su aroma ¿huele a mamá? ¿sí? ¿verdad que sí? claro, claro disfruta eso Efraín se paró y vino y me abrazó es que te ama tu hermana ahora pero yo no me quiero ir pues no te vayas ahí quédate abrázalos mucho dile a mamá que hoy quieres hacer las pases con la familia que ya quieres estar en la unión familiar que ya se termine tanta lejana entre ustedes que sí por favor ayuda en eso ay está diciendo que son muy orgulloso que me quita el ego andele ya ve si lo está diciendo la mamá es que porque es cierto pues yo creí que ya se me había quitado pues no tanto porque te lo está diciendo ¿ya viste? que sí que tengo que regresar eso dice que que regresando mi papá no tiene no tiene el problema de perdonar dile mamá que por favor pida autorización a la luz mamá por favor que puedes pedir autorización para que ayude en la unión familiar dice que sí que vaya y que pida autorización a ver que le dice ¿qué es lo que tengo que hacer? tú ve y abraza a tu papá andele ya vio lo más sencillo para que se asuste bolas que no necesito hablar que mi papá va a saber mira que bonito que mi papá también me quiere abrazar mira ya viste todo por andar de ahí de cabeza que él no habla mucho pero que él quiere abrazarme es que los dos han sido algo necios la verdad que sí mi mamá dice que ella también tuvo problemas con mi papá pero lo conoce y dice que es un hombre bueno y es un hombre bueno porque y que no no tiene nada que perdonarme sino que me quiere abrazar nada más pues nada más abrazar entonces llegar con ese abrazo es más que suficiente si Efraín también dice que yo tengo que ir que no sea mal hijo dile que vas a ir que ya se ha traído tus maletas hácelo saber pero yo me quiero quedar con ellos quédate ahí un ratote pues quien te está corriendo dile todo lo que los amas pregúntale a mamá si quiere pedir autorización a la luz para eliminar tu dolor en la espalda y corregir tus pies dice que ella quiere todo lo mejor para mí pero que que eso no lo decide ella que ella está pidiendo permiso pero pero ella no sabe que ella está que ella pide desde el momento que le dije a los doctores que tenía el pepino pero aquí mi mamá mi hermano hoy mis tías también una tía levantó levantó la mano como que quiera hablar que lo haga que se acuerda mucho que a mí me gustaban las tortillas de harina que ella hacía pero pero esa tía está preocupada por uno de sus hijos esa tía también ya falleció Luis si si mi tía Lupe ella murió muy mal pero yo la veo bien está caminando pues es que en la luz todo está bien le dice mi tía que si está preocupado por su hijo Juan y que quisiera que quisiera que su hijo Juan regresara con sus hermanos y hermanos que ella ha rogado mucho pero su hijo no le escucha seguramente que su aprendizaje está bien dice el ángel que es posible pero que que el primo Juan no ha aprendido todavía que necesita pasar la prueba pero para pasar la prueba tiene que sufrir ¿es parte de su aprendizaje? dice el ángel que sí con la cabeza dice que sí y pregúntale por qué tiene que haber pruebas o esa es una interpretación que tú estás dando Luis ¿por qué pruebas? que haga una pregunta dice el ángel ¿cómo? ¿cómo? que mi primo sufre es lo mismo es lo mismo que yo el orgullo el ego el orgullo y el ego pero mi tía le pide le pide permiso al ángel pero el ángel dice que él no es responsable que él no es el guía espiritual de mi primo pero como a mi tía nadie la escucha y el único que ha pedido ayuda soy yo que se está comunicando conmigo para pregúntale a la tía Lupe si se encuentra en la luz está muy seria revisa porque nadie la escucha allá en la luz está lleno de seres de luz que están al servicio de todos ¿cómo nadie la escucha? nadie la escucha de su familia que se quedó en este momento no se está refiriendo a la familia ya entendí que ella se quiere comunicar con los hijos que dejó y que no la escuchen que no la escuchan dile a la tía Lupe que pide autorización a la luz que si ellos se autorizan podrá ser dice que ya pedieron ahora déjame hablar un momento con la tía Lupe tía Lupe ¿te encuentras en la luz? si no ah pues es que ahí está la cosa primero hay que subir a la luz tía Lupe dígame que le está preocupando los hijos u otra cosa tiene un resentimiento porque ah bueno pues ahí está ya ni me platique para qué o por qué está si usted no termina de perdonar pues está difícil que ayude a la familia es que ellos fueron los que autorizaron que desconectaran la máquina que me mantenía pero Lupe para qué querías que tu cuerpo estuviera vivo si tu espíritu es libre a ver nada más dime que ella tenía la esperanza de recuperarse y seguía haciéndole tortillas de harina a los a los hijos y a los a los sobrinos como Luis y yo sé que sí Lupita pero si vas a la luz ahí en el amor desde ahí sí podrás ayudar a la familia pero tienes que estar en la luz porque estás como que sí como que no pues de esa manera no podemos ayudar a la familia que ella creía que cuando se murió se iba a ir a juntarse con su hermana Soledad la mamá de Luis bueno ahora voltea hacia arriba Lupita allá ahí está su guía está su maestro hay un montón de personas de seres de los personas que ve 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 a su ve ve a la mamá de Luis ahí está Soledad y ahí está pues bueno entonces primero tiene que perdonar aquí para poder ir allá los perdona por haber desconectado su cuerpo porque su cuerpo no es Lupita oh que no entendía ah bueno pues es que usted no entendía pero ya entendió ¿verdad que sí? sí ah bueno imagínese que este suéter pues es como ¿a poco ahí está Erick? no no Erick no me lo trae puesto dice que pues que ya se va con Chole ándele pues váyase con Chole y Chole la está abrazada y le di una nalgada a Chole porque no no entendía de cabezona como diciendo tome cabezona así eso hizo mira que bonita y ya están abrazadas las dos y ahora sí ya es diferente y ya está llorando la tía Lupe pues es que está contenta que no se haya dado cuenta que tan fácil era bien vamos ahora sí desde ahí sí va a poder ayudar dice que está no con Chole ya se va a comunicar con sus hijos claro si autoriza la luz lo podrá hacer mi mamá dice que sí bueno eso que se lo deja en el universo que dice dice tía Lupe que ella va a hacer lo que le pida que hubo muchas cosas que no aprendió en la vida que las veía con Chole pero que no las creía pero ahora está abrazando a mi mamá mira eso significa que ya está bien sí dice que sí con la cabeza bueno entonces ya estamos listos para regresarles para que vayas a darle ese gran abrazo a papá yo quiero seguir abrazando a mi mamá y a Efraín sí pues abrazo Efraín me agarra el brazo abrázalos mucho siente todo su cariño que la tía Chepa está llorando también le vas a ir a dar un abrazo a la tía Chepa yo quiero pero ella ella está sentada enroscada no se quiere levantar la tía Chepa ya murió ya murió otra más que estaba pegada a algo a ver déjame hablar con ella tía Chepa que le preocupa porque está enroscada ahí llorando platique mis hijos dice mamá y es que las mamás son bien preocuponas por los hijos está llorando tía Chepa ya ve dónde está Chole y Lupita que no se había dado cuenta pero ya se dio cuenta ahora ¿verdad que sí Chepa? que apenas las está viendo ah bueno ¿se quiere ir con ellas tía Chepa? no dice que no desde la luz puede ayudar a sus hijos Lupita dígale a la tía Chepa que desde ahí puede ayudar a sus hijos le está diciendo que se ve pero dice Chepa que no bueno pues es que a lo mejor está muy triste todavía no es un momento tal vez ángel quieres pedir autorización a la luz para llamar al guía de Chepa y la lleve a la luz se dice que sí con la cabeza bien esperemos entonces que el guía la lleve a la luz primero hay que esperar un momento ¿se paró la tía Chepa? ¿ya está ahí su guía? no sé ángel es el que la está abrazando y está llorando la tía pues está una tristecilla porque no sabía bien cómo funcionaba la cosa está muy delgadita ¿está joven también? no, no tan joven pero está llore y llore ahorita se le va a pasar el ángel la abraza la está consolando vino y me dio la mano las manos ¿la tía Chepa? sí mira qué bonito y dice que gracias que sus hijos necesitan escuchar a Luis pero que no le van a hacer caso es que son socarrones también Luis tú nada más ve y da mucho amor ¿de acuerdo? que va a ir los abrace a todos con eso va a bastar porque el amor mueve montañas o dice la tía Chepa que los abrace y que con el abrazo ellos van a saber o van a entender que qué bueno que qué bueno que que Luis está pidiendo ayuda de esta manera mira qué bonito que dice que ahora sí aquí abraza a sus dos hermanos ah bueno pues que se vaya ahí con Cholo y con Lupita y ahora dale las veces a Ángel por su ayuda dice que que nada más eran cosas oscuras que tenía la tía Chepa pero y que ni siquiera necesitaba al guía espiritual dice Ángel fíjate ni siquiera necesitaba al guía y ella ahí enroscada chillando ve nomás ¿te das cuenta Luis lo que nosotros hacemos? pero yo me quiero quedar ahí siguiendo abrazando a todos pues tú abraza a todos pues que te lo impide mira si te dieron permiso de irlos a abrazar disfruta eso ya va va mi tía Chepa y lo voy yo otra vez y va Efraín detrás de mí agarrándome el brazo pero Efraín es un adolescente sí todo jovencito y lo mejor de todo es que ya no le duele el cáncer ¿te das cuenta? ya dejó ese cuerpo maltratado me dice que como estoy barbón dile que ya te vas a arreglar más dile y no dice pero no no hay problema que así me quiere ah dile pues claro porque el amor no pone condiciones y me abraza acá de la espalda mi mamá me dice que a todos quiere y quiere que cuando pasemos a esa vida quiere que lleguemos con ella ella va a estar ahí esperando claro que sí Luis ¿le quieres decir al ángel que te muestre dónde se origina el miedo a las víboras? que no necesito saber ¿hoy se quita eso? sí parece que todo se va a arreglar en cuanto abrazos a papá Luis si el ángel dice que lo que necesita papá y lo que necesita Luis es amor y que se dejen de tonterías ah dile y esa palabra la utilizó el ángel ¿o lo hizo? me está diciendo el ángel tú lo dijiste así ¿te das cuenta? nosotros interpretamos lo que queremos también hace rato dijiste que yo por tonto no lo entiendo ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? darte sí háblate bonito y ahora recuerda que aquí está un botón cada vez que te sientas triste cada vez que haya el miedo o algún proyecto nuevo oprimes tu botón y te pondrás en contacto con toda esa luz ese amor que necesitas para continuar dice ángel que que necesito ir por mi papá y que los proyectos que tenga van a funcionar pero que los tienes que hacer claro pues hay que poner nuestra parte él no sabe si o que va a ser una experiencia buena pero que no no busques el éxito en el materialismo claro que el éxito el éxito es cuando empiezas a amar ¿te das cuenta? el verdadero éxito es cuando dejas tus resentimientos atrás cuando empiezas a amar de verdad ¿que el dinero va a llegar solo? eso llega ahí como resultado de algo pero dedicarte a lo que amas hace la diferencia que no tenga miedo díselo que no tenga miedo si tu papá está mal lo dice pero si te lo llevas no tienes nada que temer pues es que ya está muy viejito pero ya te dijo que no hay nada que temer entonces está bien si mi mamá me está dando una palmada dice que que no hay problema que ella sabe que mi papá es muy difícil de comprender las cosas pero ya te dijo que es un buen hombre ¿verdad? si que que yo salí igual de cabeza aunque pero que nos sigue amando todo claro me dice que en cuanto murió mi hermano ella fue y lo abrazó enseguida de la cama donde murió que así así nos va a estar recibiendo a todos cuando tu hermano murió tu mamá ya estaba fallecida ¿cierto? si y fue a abrazarlo en el momento que murió si mira que bonito y así los va a esperar a todos que así los va a esperar a todos que así también hizo con mis tías pero que mis tías tenían sentimientos negativos no se podían desprender fácilmente pero que ahora ahora que querían mandar mensajes no podían que necesitaban un poco de luz y que yo fui yo fui el enlace con mi mamá que estaba en la luz y que me dan las gracias mira que bonito estás feliz ¿verdad que sí? y ustedes las tres hermanas están juntas y abrazadas con mi hermano pero ya me están diciendo que me tengo que que regresar ¿hay trabajo que hacer acá? sí pon mucho amor en tu corazón y tráete ese botón pídele al ángel que ponga ahí una chispita de luz dice que todo va a estar muy bien antes que yo llegue listo que no me tengo de qué preocupar de nada y me dicen que cada noche ellos están escuchando y que están muy contentos de que haya empezado esta jornada de aprender más bien hecho ellos reconocen que que sí batallo mucho pero que ellos van a estar ahí siempre y el ángel dice que también entonces ya estamos listos para emprender el camino esa nueva etapa de vida sí llena de amor sí cambiando el concepto de éxito si el ángel dice que que el éxito no va a estar en lo material y que no se va a dar el materialismo que me van a estar protegiendo en contra de esas tentaciones porque solamente así puede crecer tu espíritu ¿cierto? dice el ángel ¿te quieres preguntar al ángel si tiene algún mensaje para el aprendizaje de las personas también el mío por supuesto y que se autorizan subir ese mensaje a la web o dice el ángel que sí que se autoriza subir el mensaje a la web ahora pide lo que lo vea yo como el ángel de Luis ocupamos que nos hagan ese favor porque como Luis hay muchos que sufren de lo mismo que siempre ha estado cuidando gracias por hacer esta labor dice el ángel dice el ángel es muy bonita y muy humana Luis pudo acceder porque pudo pagar pero estas labores no se no estas labores no necesitan moneda del mundo necesitan moneda de amor y para mejorar el mundo hay que expandirse hay muchas maneras de ayudar a los las personas y no se necesita el dinero gracias gracias por hacer esta labor pero no se necesita del dinero la sabiduría es gratuita no se debe hacer eso sabiduría es un regalo de Dios como regalo no se hace eso entendemos que solo es necesario lo suficiente para comer no más amor es la moneda del universo amor es más llenador amor amor es Dios amor es el principio de la creación gracias gracias con el amor se sabrá que hacer amar a todos no se no se cansen no se cansen de amar gracias nuevamente Dios está muy agradecido pero solo se necesita amor no más amen y sigan amando su amor es necesario para sus familias amor amor gracias gracias Luis está Listo para regresar Y todo Está preparándose Para que él tenga un buen regreso Y que pueda abrazar a su papá Maravilloso Se tiene Que seguir trabajando En disolver El ego Para él es un hombre bueno Y va a poder Cumplir esa tarea Gracias Yo también te doy las gracias Ángel Por el mensaje tan bonito de amor Por tu asistencia Y por todo el aprendizaje de hoy y de siempre Que la paz del universo te siga acompañando siempre a ti y a nosotros A ustedes también Ahora Luis Despídete de todos Podrás hacer varias respiraciones profundas Y salir de ese estado en el que te encuentras Un feliz Un feliz Renovado Con tu corazón lleno de amor Cuando estés listo Abre tus ojos Que ya te lo dejamos Que ya te lo dejamos Gracias por ver el video